Se que mi alma salvó Mi culpa su sangre cubrió Yo lo creo Yo lo creo Mi vergüenza él la llevó Mi dolor en su nombre es el no Yo lo creo Yo lo creo Alzar estándar de pie Pues la tumba él conquistó Mi redentor vive Mi redentor vive Mi redentor vive Mi redentor vive El vive Él vive Alzar estándar de pie Pues la tumba él conquistó Mi redentor vive Mi Redentor vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive El vive, el vive, el vive, el vive, el vive, alzar estándarte Pues la tumba, el conquistó Pide, pide mi Dios 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 Pide, pide mi Dios